¿Qué dice? Hoy vuelvo a entender partiendo en fin a nuevo tiempo Sin mirar atrás nada me asusta en el camino Ahí ya pude enterrar en mil pedazos mi tormento Hay nuevos amores que en mi alma se han metido Contigo voy hasta el fin del fin a favor del viento Y lo contrario vuelo feliz no le temo al tiempo Ay si estoy contigo no hay sufrimiento No eran las penas ya no hay lamento Que viva el catacumbo compadre que viva Ay dame tu mano que ya no hay prisa Muera la pena con tu sonrisa Dame tu paciencia linda Para conocer el fin del fin Dame tu paciencia linda Para conocer el fin del fin Dame tu mano que ya no hay prisa Muera la pena con tu sonrisa Adiós Que viva el catacumbo Que viva, que viva Que viva Pronto nos vemos allá compadre ya saben Si señor Dice usted Allá rato compadre Ahí en el pase Ahí viene Ahí viene Toca la rueda Toca la rueda Música El amor llegó Me saludó Como caído Cambió de repente mi temor Con elegancia Como un río crecido Llevó mi pena al olvido Ya con mi paciencia Le he ganado a la mitad Música Contigo voy hasta el fin del fin A favor del viento Y si al contrario muero feliz No le temo al tiempo Ay si estoy contigo No hay sufrimiento Fuera la pena Fuera la pena ya no hay lamento Ay dame tu mano que ya no hay prisa Fuera la pena con tu sonrisa Dame tu paciencia linda Para conocer el fin del fin Dame tu paciencia linda Para conocer el fin del fin Dame tu mano que ya no hay prisa Fuera la pena con tu sonrisa Música Música Muchas gracias, hasta el fin del fin, complacido